El conflicto que tiene Asunción hoy día es su costanera y también esto fue valorado a nivel nacional porque se hizo una muy buena inversión y le ha cambiado el rostro. Y lo negativo, y hay que decirlo con todas sus letras, son los baches, el mal estado de las avenidas y calles de Asunción. El intendente Arnaldo Samaniego ha intentado de todas formas justificar este asunto. Incluso en los últimos días él atribuye la responsabilidad a la ESAP. Este es un conflicto antagónico, histórico que tiene la capital del país. Lo mejor de Asunción, en este momento las flores que se ven del apacho, del tallí, eso es lo que estoy valorando en este momento porque me tomaste así de sorpresa. Y lo peor sigue siendo los baches, las calles así, los empedrados. Hoy día ya no podemos andar en el barrio porque rompemos todo el auto. Lo peor de Asunción, los baches, y lo mejor la paciencia de la ciudadanía. Los baches, la ruta es lo que está muy feo hoy en día. ¿Y lo mejor? Lo mejor es que se vive bien también en Brawai, pero la inseguridad, lo que hay también. Si termina la inseguridad, maravilloso va a ser nuestra vida. Lo mejor en un país, en una ciudad, en una comunidad, en un barrio, es la gente. Yo de eso no tengo la menor duda. Tiene que ser así. Lo mejor de Asunción es su gente. Me preguntan qué es lo peor de Asunción. Y lo peor de Asunción es el compromiso que se asume y no se cumple, las promesas que se hacen y se olvidan, la inacción de quienes tienen a su cargo, volver confortable una ciudad. ¿Para quién? Para la gente. Y que los años pasan, las administraciones también, y parece que ellos no mejoran. Esa manieva es el peor de todo. Para mí principalmente porque no encuentro ni esa calle normal para mirar y si miran mucho bache aquí para allá. Y lo mejor, queremos tener mucha venta, pero así no se puede, pues ni puede pasar colectivo, no puede pasar auto, nada. Lo mejor del centro de Asunción, y hago la aclaración, es su patrimonio histórico. Me parece que por suerte últimamente se ha invertido bastante en la restauración de, por ejemplo, el Panteón Nacional de los Héroes, la Casa de la Independencia y otros bienes culturales que inclusive forman parte del patrimonio de la humanidad. y lo peor, obviamente, pienso que es el lugar común, son los baches. Realmente son lo peor de lo peor de la ciudad. Lo mejor es el clima. Todo el año es verano. Es lo mejor que podemos tener. Y lo peor es la inundación. Lo peor de Asunción sería la gente que tira su basura, que no tiene conciencia, no tiene educación y no piensa ni en los suyos. Yo pienso que las basuras y la poca conciencia a la limpieza, o por lo menos una costumbre, una buena costumbre, no la tienen en Asunción. Eso es lo triste. Y lo mejor es lo que nos ofrece Asunción a buenos precios, buena cocina, buenos locales, de rock, de música, en vivo, casino, diversión, buen cine, shopping, buen aire acondicionado. Y faltaría un poco de seguridad, pero hay que cuidarse, hermano. Lo mejor es la cordialidad de la gente, la solidaridad, y lo peor es la inseguridad que tenemos, que reina nuestro país. Lastimosamente, que no avanza la droga, el alcoholismo a los jóvenes, los niños, y la gente encargada de eso no se preocupa. No se preocupa del futuro de nuestro país. Eso me preocupa a mí como padre de familia. Bueno, para mí lo peor de Asunción, imagino que todo el mundo debe estar diciendo lo mismo, porque es algo que nos molesta a todos, son los baches. Es impresionante e imposible recorrer las calles de Asunción. Y no me refiero solamente a hacerlo con autos, a pie también es un problema, uno se cae si no atiende en cualquier pozo, en cualquier lado. Y lo mejor de Asunción, bueno, para mí, aparte de los tallos, porque para mí, pasear por Asunción y ver los lapachos en flores, es algo único, lo que se siente es hermoso. Lo mejor de Asunción, yo creo que el aguante y la resistencia del Asunceno, en primer lugar. Y lo peor, creo que perdimos muchas tradiciones, nos estamos alejando de nuestros ciudadanos, entre ciudadanos. Las señoras ya no salen en la vereda, en sus sillones, a comentar las noticias del barrio. Y a veces ya ni hablamos con los vecinos, no sabemos cómo se llaman los vecinos. Estamos completamente separados de algo que fue tradicional en esta ciudad hasta hace un par de décadas atrás. Me gustaría que si hay alguna organización que vuelva a unir a los vecinos, yo le daría mi voto. Arrancamos con lo peor, los baches. Y lo mejor para mí, los lapachos, y puede ser también la costanera. Lo mejor de Asunción para mí es el crecimiento a nivel comercial, todas las edificaciones, los centros comerciales que finalmente benefician al consumidor final. Y lo peor que me parece es el tráfico, hay las calles, el estado de las calles es lamentable.